Hola, bienvenidos a VideoTutoriales Education. En el pasado tutorial vimos cómo introducir una serie de campos como eran la fecha, la hora, el número de página, el asunto, el título o el autor. En este tutorial vamos a saber qué son las referencias cruzadas y cómo crearla. Las referencias cruzadas nos permiten saltar a un lugar concreto del documento. Una referencia cruzada consiste en un destino y una referencia que se inserta como un campo en el documento. Pero antes de insertar una referencia cruzada, lo que tenemos que hacer es definir el destino. El destino podrá ser una selección de un texto, un encabezado, una imagen, una tabla o cualquier objeto al que hayamos insertado una etiqueta. También podrá ser destino, las notas al pie, las notas finales o un marcador. Los marcadores los veremos en el próximo tutorial. Ahora vamos a ver tres ejemplos. Creando una referencia a una selección de texto, creando una referencia a un encabezado y creando una referencia cruzada a una imagen. Con estos ejemplos lo veréis más claro. Bien, para hacer una referencia a un texto, seleccionaremos el texto que queremos usar como destino para la referencia. En este caso voy a seleccionar este, donde pone bloque 1. Ahora veréis por qué. Lo selecciono y para definir el destino haremos lo siguiente. Tenemos dos caminos. Podemos hacer menú insertar, campos, otros e ir a la pestaña referencias cruzadas. O más rápidamente, directamente, menú insertar, referencia cruzada. Llegamos a la misma ventana. Bien, como os decía, antes de insertar la referencia tenemos que definir el destino o lo que es lo mismo establecer referencia. Por tanto, manteniendo esta opción, establecer referencia, aquí le pondremos el nombre que queramos. Como valor pone bloque 1, es decir, el texto que hemos seleccionado. Pero en el campo nombre podremos ponerle otro. No necesariamente tendremos que poner bloque 1. Para que veáis esto, yo voy a poner otro nombre. Ir al bloque 1. Bueno, en este caso voy a poner aquí, ir, al, y abriremos a insertar referencia y seleccionaremos uno de los destinos que tengamos aquí. Ahora mismo solo tenemos este porque es el primero que hemos creado y por tanto es el único. Pero repito, cuando le demos insertar referencia, después elegiremos de todo el listado que tengamos aquí, el destino que queramos. Y que previamente habremos definido. En este caso, ir al bloque 1 y podremos insertar la referencia en, y tenemos estos formatos. En este caso vamos a utilizar el formato referencia. Insertamos. Voy a poner un punto para finalizar la oración. Aunque aquí pone ir al bloque 1, realmente, cuando lo llevemos a impresión a papel o a PDF, lo que va a aparecer es el texto que aparecía en el campo valor. Vamos a verlo. Cerramos. Y ahora lo voy a exportar a PDF. Exportar a PDF. Nuestro escritorio. Vamos a abrirlo. Aquí está. Y aquí lo tenéis. Yo había puesto ir al y lo que aparece aquí es el texto que aparecía en el campo valor. Es decir, bloque 1. Fijaros lo que hace la referencia cruzada. Si acercamos el cursor encima de la palabra, se transforma con la forma de mano y al hacer clic nos lleva al destino donde habíamos seleccionado bloque 1. Una referencia cruzada lo que nos hace es saltar el documento al destino que hemos definido. Con la referencia cruzada podemos saltar de una parte a otra del documento definiendo destinos. Pero no solo en el PDF, también en el documento del libre Oquis. En este caso, si acercamos el cursor, cambia la forma del cursor con la forma de mano y al hacer clic nos lleva al destino que habíamos definido. En este caso, al texto bloque 1. Por tanto, hemos visto el primer ejemplo para crear una referencia cruzada, que es seleccionando un texto. Pero también podremos hacer una referencia cruzada a un encabezado. Vamos a ver. Para eso, igual que antes, vamos a definir un destino. Vamos a definir que el destino sea el apartado 2.2. Todo él. 2.2, bloque 2, trabajando con textos, párrafos y listas de numeración o viñeta. ¿Cómo lo haremos? Aquí no tenemos que seleccionar el texto. Como nuestro documento está creado con estilos, él tiene los estilos de encabezado de nivel 1, encabezado de nivel 2, etc. Esto nos va a ayudar para hacer referencias cruzadas en encabezados. Otra vez os recuerdo la importancia de trabajar los documentos utilizando estilos. En este caso, vamos al menú Insertar, Referencia cruzada. Y ahora nos vamos a Encabezados. Antes, para convertir un texto en destino, utilizábamos Establecer referencia a ese texto seleccionado. En este caso no. En este caso nos vamos directamente a Encabezados. Al darle Encabezados, fijaros, nos salen todos los encabezados que tiene nuestro documento. Repito, al trabajar con estilos, esta es una ventaja que tiene. Entonces, queremos hacer una referencia al apartado 2.2, bloque 2, trabajando con textos, etc. Lo seleccionamos y vamos a ir a la posición del documento donde queremos insertar la referencia. Nos vamos al principio otra vez. Y aquí, en este punto 2, vamos a escribir Ver en el apartado. Y ahora insertamos la referencia. Aquí tenemos diferentes formatos para insertarla. De todos ellos nos vamos a quedar con tres, que son los tres primeros. Página, Capítulo y Referencia. Si lo insertamos como modo de referencia, el texto que aparecerá en la referencia, ahora lo veréis, es esto. Bloque 2, punto, trabajando con textos, coma, párrafos, etc. Pero no aparecerá el 2.2. Para que aparezca el 2.2, tendremos que insertarle también la referencia como capítulo. Y con Página, podemos insertar la referencia para que aparezca en el documento en qué página se encuentra ese apartado 2.2. Vamos a verlo con el ejemplo y lo vais a ver muy claro. Ahora lo vamos a insertar solamente como referencia. Aquí teníamos Ver en el apartado, coloco el cursor, inserto este encabezado como referencia. Insertamos y cerramos. Y ya está. Él ha creado un campo que es la referencia cruzada. Lo guardamos y lo exportamos. Reemplazamos el que ya habíamos creado antes. Y ya está. Vamos al PDF. Y aquí tenéis. Ver en el apartado. Y pone el texto del encabezado, pero no pone el número del capítulo, es decir, el 2.2. Para que aparezca, tenemos que añadir también la referencia cruzada en formato de capítulo. Vamos aquí. Vamos a borrar este. Y ahora vamos a insertar. Aquí. Primero, volvemos a referencia cruzada. Encabezados, lo volvemos a seleccionar. Y entonces vamos a insertarlo primero como capítulo. Insertamos. Y después como referencia. Y volvemos a insertar. Cerramos. Ahora tenemos dos referencias. La primera hace mención al capítulo. Y la segunda al texto. Guardamos. Y lo volvemos a exportar. Lo reemplazamos. Y ya está. Abrimos el PDF. Y aquí tenéis. 2.2. No ha dejado espacio. Es un fallo que hemos cometido. Vamos a corregirlo. Vamos a borrarlas. Y las vamos a volver a poner. Insertar. Referencia cruzada. Volvemos a seleccionarla. Capítulo. Insertamos. Ahora dejo un espacio. Voy a referencia. E inserto. Cerramos. Vuelvo a guardar. Exportamos. Y abrimos. Ya se ha actualizado. Y aquí está. Ver en el apartado 2.2. Bloque 2. Trabajando con textos. Etcétera. Ahora ya aparece el número del capítulo. Igual que antes que teníamos en el bloque 1. Colocando el cursor encima de la referencia. Tanto aquí. En donde está el capítulo. Como aquí. Nos lleva al bloque 2. Al apartado 2.2. Igual en el libre office. Aquí o aquí. Y nos lleva a la parte del documento. Nos salta a la parte del documento. Donde se encuentra ese encabezado. El 2.2. Bloque 2. ¿Qué gran ventaja tiene utilizar referencias cruzadas con los encabezados? Que si después modificamos el texto o la numeración del encabezado. Este se actualizará en la referencia cruzada. Por ejemplo. Este encabezado que ahora es el 2.2. Bloque 2. Vamos a modificarlo. Y veréis como hace modificar la referencia cruzada. Vamos a crear aquí. Otro apartado ficticio. Pongo prueba. Y entonces el anterior. Que antes era el 2.2. Ahora pasará a ser el 2.3. Como no podía ser de otra manera. Y en el texto voy a poner. En vez de trabajando con textos. Trabajando. Con tablas. Es un ejemplo. Si lo guardamos. Y lo exportamos. Y lo exportamos. Vamos al PDF. Si volvemos a la referencia cruzada. Fijaros. Él solo la ha convertido. Sin volver a tener que insertar otra vez la referencia. Ha modificado la numeración que ahora tiene. Ha pasado de ser 2.2 a 2.3. Y ha cambiado el texto. Ahora pone trabajando con tablas. Si clicamos sobre la referencia. Aquí tenéis. Ahora pasa a ser el apartado 2.3. Bloque 2 trabajando con tablas. Aquí tenemos el que habíamos creado. El 2.2. Cerramos el PDF. Y volvemos. Vamos a deshacer esto último que habíamos hecho. Bien. Lo dejamos así. Y ya está. Y lo guardo. De momento hemos visto. Cómo crear referencias cruzadas. Seleccionando un texto. Ir a bloque 1. Hemos seleccionado este texto. Y. Sobre encabezados. Y nos lleva al encabezado. Para acabar el tutorial. Vamos a ver un tercer ejemplo. Que va a ser. Crear una referencia cruzada. A una imagen. Las referencias cruzadas. Podrán tener como destino. Una imagen. Una tabla. O en general. Cualquier objeto. Al que le hayamos creado una etiqueta. En las imágenes. Los pies de foto. Y en las tablas. Los pies de tabla. Son las etiquetas de esos objetos. En tablas. Teníamos botón derecho. Pie. Aunque pone aquí pie de foto. Es pie de tabla. Esto es una etiqueta. Y con las imágenes igual. En este caso aquí tenemos una. Botón derecho. Pie. Pie de foto. Estos son etiquetas. Porque fijaros. Si vamos al menú insertar. Y le digo etiqueta. Me abre la misma ventana. Pues bien. Si las imágenes y las tablas tienen su etiqueta. Que es esta parte de aquí. Entonces podemos crear referencias cruzadas. Cuyo destino sea ese objeto. Es decir. La imagen. O la tabla. Vamos a hacer una referencia cruzada. A una imagen. Vamos a buscar un texto. A ver. Cuando hablemos de imágenes. Aquí. Por ejemplo. Aquí pone. En los cuatro últimos tutoriales. Dedicados a las imágenes. Hemos visto como insertarlas. Cambiarles el tamaño. Ajustar su posición. Y yo tengo una imagen. Que es esta. Donde aparece una captura. De la ventana de LibreOffice. Donde ajustamos la imagen. Entonces. Si yo quiero hacer una referencia. A esta imagen. Aquí abajo. Haremos lo siguiente. Donde pone ajustar su posición. Abrimos un paréntesis. Y vamos al menú insertar. Referencia cruzada. Y en esta ocasión. En vez de utilizar. Tipo encabezados. O como habíamos visto en el primer ejemplo. Definir el destino. Utilizando establecer referencia. En esta ocasión. Vamos a utilizar. El tipo. Ilustración. Aquí nos aparecen. Las cuatro imágenes. Que tenemos en el documento. Que a su vez. Las tenemos etiquetadas. Las cuatro. Les hemos creado un pie de foto. Las que no tengan pie de foto. Es decir. Las que no estén etiquetadas. No aparecerán aquí. Si en vez de hacer. La referencia cruzada. La imagen. Lo queremos hacer una tabla. Utilizaremos esta opción. También podemos crear. Referencias cruzadas. A marcadores. Estos los veremos. En el siguiente tutorial. Volvemos a ilustración. Seleccionamos la que habíamos dicho. La tres. Ventana para el ajuste de imágenes. Y de estas opciones. Si utilizamos categoría y número. Solo aparecerá en el documento. Esta parte. Ilustración tres. Y si utilizamos referencia. Aparecerá todo. Ilustración tres. Ventana para el ajuste de imágenes. A mí me gusta más esta opción. Por tanto. Le damos a esta. E insertamos. Ya ha creado la referencia. Y ahora vamos a añadirle. Que nos diga en qué página está. En este caso. Ilustración. Situada. En la página. Y ahora. Manteniendo esta selección. Vamos a utilizar. Insertar referencia en. Página. Aquí lo que hará es insertar la referencia. Y aparecerá el número de página. En donde se encuentra esa imagen. Esa ilustración. Insertamos. Cierro el paréntesis. Cerramos. Guardo el documento. Y lo exporto a PDF. Lo reemplazamos. Vamos al escritorio. Y lo abrimos. Y aquí tenéis. En esta parte. Teníamos. Ajustar su posición. Y ahora ya pone aquí. Ilustración 3. Ventana para el ajuste de imágenes. Situada en la página. 10. Porque esta imagen. Está en la 10. Ya veis que el cursor ha cambiado de forma. Ahora tiene la forma de mano. Si clicamos sobre ella. Nos salta la parte del documento. Donde está esa etiqueta. Aquí está. Si vamos al documento de LibreOffice. Lo mismo. Si clicamos. Nos lleva a la página. De donde se encuentra esa imagen. Bien. Por tanto. Con las referencias cruzadas. Podemos crear saltos automáticos. A diferentes partes del documento. Bien. A lugares concretos. Mediante la selección de texto. O apartados determinados. Con la opción de encabezados. O a imágenes y tablas. Con la opción también que tiene. De hacer referencias cruzadas. Sobre ilustraciones y tablas. En el próximo tutorial. Veremos dos nuevos elementos. Que podemos insertar en nuestros documentos. Los comentarios. Y las marcas de texto. O marcadores. Que ya os había dicho antes. Cualquier duda o comentario. Que queréis hacer sobre este tutorial. Podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha sido útil. Os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.